Música Y esta es Tierra Sagrada de Mazalcáncia, no abierto Bueno, somos aquí con la entrevista Con los grandes, con los grandes aquí Con Tierra Sagrada, pues bueno, con los mejores cantantes Estamos con los vocalistas Y los mejores, los mejores, así que nos hicieron bailar Aquí en Metrópolis, su DJ Bombas De Torreón Coahuila, para todos los de Facebook Para todos los de Youtube, pues bueno Esta entrevista fregona, así que bueno Chavos, nos hicieron bailar a toda la gente Hicieron que realmente, no, no Ya los vi que los besuquearon Y los hicieron suyos, todas las chicas Laguneras, pues realmente Quisiéramos saber de aquí a donde van Que proyectos tienen Para este 2015 Antes que nada, muchísimas gracias Por la invitación, por la entrevista Y por los halagos, comparen Ahorita te pasamos la felicidad Muchísimas gracias Antes que nada, muchas gracias A toda la gente por ahí de Torreón, de la Comarca Lagunera Ahora sí que de Gómez Palacio de Durango Pues bien contentos Por la respuesta de la gente El único factor aquí malo Era el calor tremendo Que estaba haciendo ya adentro En el salón, verdad Pero pues todo muy bien, gracias La neta, la gente respondió muy bien Cantó con nosotros Vistió, se divertió Que es lo que queríamos, no Y esperamos que de pronto Volver a esta hermosa ciudad Que bueno, entonces Siempre muy bonita, ¿no? A veces estamos aquí Algunas dos, tres horas Porque vamos de pasada Y nos quedamos aquí a comer De repente Este, y pues Vamos, ahorita vamos Para Mazatlán, Sinaloa Porque por ahí se canceló Un evento Que teníamos muy importante El día de, bueno Hoy, sábado, ¿no? Este, ahí en el auditorio Telmex En el auditorio Telmex Teníamos un evento Pero ayer tuvo una Una pequeña Bueno, no una pequeña Una tormenta muy fuerte En la ciudad de Guadalajara Zapopo en esa área Entonces tuvo unos problemillas ahí Entonces Tuvo que cancelar Puedes poner más que nada, ¿no? Entonces ahorita Vamos a casita Y qué bueno, ¿no? Porque la verdad Tenemos mucho trabajo Gracias a Dios Que ya no está Ya están cansados No tanto, sí Hay que recargar un poquito de pilas Estar con la familia Un ratito Aunque sea unas horas Entonces vamos Para el puerto de Mazatlán Nomás unas cuantas horas Porque hay que salir temprano Para San Luis Potosí Y estamos ahora Siguiente cambiando Una gira Muy fuerte, ¿no? En México y Estados Unidos La próxima semana Estamos por allá Por el lado de Las Carolinas Si no tengo malentendido Charlotte Por allá de aquellos lados Y pues contentos Podemos resumir Así que nos vamos Esta noche Muy contentos Felices Y dichosos Con todos los besos De las laguneras Pues es que están hermosas Mira, mira Como traes tú Las bellezas aquí esta noche Pues no puedo mentirle No, eso sí Bueno, chavos ¿Qué discografía viene En este 2015 O cuál sacaron? Ahorita viene Este, cocinándose El cuarto disco ¿Verdad compa? ¿Es el cuarto? Sí, mi amor Y viene el tema El tema literal Que fue que cantamos Hace ratito Que es el que se estrenó Apenas Ya está el video En las diferentes estaciones En televisoras Y es lo más nuevecito Y por ahí vienen Unas sorpresas Viene por ahí un dueto Con el compa Regulo Caro Si no me equivoco Un dueto con los compas Los buitres Y algo que fue así Como de imprevisto Que es con la compa El Guiluna De la Regalosa Monterrey Ok, bueno chavos Pues realmente Pues bueno Todos los laguneros Estamos halagados De que los tenemos aquí Y pues las grandes Las grandes canciones Románticas Y de hecho ahorita Me voy a tomar Pues que me pudieran Cantar una canción A capela Pero ahorita En un momento más Este Pues algún Saludo que tengan Para toda la gente hermosa De aquí Como los trató Y todo Claro que sí Pues este Un saludo muy especial Para toda la gente De la Comarca Lagunera Sin discusión alguna Antes que nada Pues por ahí también Sabemos que había una feria Aquí Aquí un ladito En Gómez Palacio Y fíjate que la gente Pues insistió al baile En la Tierra Sagrada Y le agradecemos En antemano Y mandamos un saludo Muy especial A nuestro club de fans Que tenemos aquí En Coahuila A las malas De la Tierra Sagrada De por ahí En Coahuila A las anestesiadas Anestesiadas De Tierra Sagrada También que están aquí De Torrón Coahuila Muchas gracias por el apoyo Incondicionales Siempre están los niños Al cien Los compas Por ahí De los De los De los De los ¿Qué pasó? También a las buenas Pero es que Es que no es el club Esas son las muchachas De Torrón Coahuila Las buenas Buenísimas Todas son buenas Literal Arriba Santos 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 No, ya la aguitos Se me hace que la voy a correr Mañana Me cae No, no, no Arriba la chiva Arriba Eh, bueno Ya porque dijo Bueno Ok Bueno Y de hecho Para que me complazcan Esta canción Bueno Este saludo Es especial Porque es fans De ustedes Y pues Kenia Kenia Rodríguez Este Me dijo que Pudieran cantarle Algo romántico Le mando un besote A mi Kenia hermosa La quiero de un chorro ¿Y quién es Kenia? Es amiga Es amiga No, no Sí, sí Es amiga Bueno Sí Andamos por ahí Andamos por ahí Andamos por ahí Y la neta Andamos por ahí Dicen que los de Coahuila Son Sincero No, no Yo soy sincero Son Ricardo Escaballi Es mi amiga Es mi amiga Pero anda pretendiendo Ando por ahí Ando por ahí Volando Así que pues esta canción Este Señor, no se me da más Para toda la canción Ay, yo no sé Que no me lo doy Bueno, esa cancionita Vamos a dedicársela Bueno Ahí se los pido De favorizote Algo romántico Que le llegue a ella Porque bueno Ella sí conoce Todas sus canciones Ya está Y ahorita Nombres no me acuerdo Amigo Hace toda una canción Para Kenia Para Kenia Rodríguez Y aparte sus amigos De la banda Tierra Sagrada Dice Loco y tonto Por tu amor Eres mi motivación Para existir Pues todo lo daría Por ti Muestras a la perfección La belleza Que cualquier mujer Querría vivir Y a mí me muestras Un camino a seguir Que paso a paso Seguiré Perseverante voy a ser Hasta el día Hasta el día En que tú pienses Lo mismo De mí Bueno, la autoría De Arturo Bájese el pollo Que está Y queda ahí Ching y ching Órale, para el pollo Para Kenia Que lo trae bien Lobo Pachateando la banqueta Al pobre Cierto Y luego también Para Alexandra Que también cumple años También Alexandrita hermosa Además A que le daban un beso Que le daban un besote Ahí Esta chica hermosa Un besote Un besote Un besote Otra, otra de acá Para que se huele la muchacha Felicidades Felicidades Y bueno pues Gracias, gracias por aceptar Esta entrevista Y pues realmente Esperamos de que les haya gustado La vamos a colgar Lo que es en YouTube En Facebook Se las vamos a colocar También en sus páginas Que tengan sociales Y pues esperemos De que les haya gustado Y pues realmente Felicidades Les deseo Lo mejor Lo mejor Porque Y de hecho No grabé La que me encantaba La buena Pero bueno Se me descargo La batería Pero pues estamos pendientes Si vienen en Gómez Voy a volver a ir con ustedes Para grabar Todas las canciones Y se las voy a poner En sus redes Así que bueno Chavos de Facebook Chavos de YouTube Bueno Aquí está la entrevista Aquí con la grande La grande banda Pues bueno Tierra Sagrada Lo mejor Lo mejor Con los mejores cantantes Así que bueno Vamos a seguirlos Vamos a darle like A todos sus videos A todas las entrevistas Que tengan ellos Y vamos a darles para arriba Para que estos chavos Salgan adelante Y pues Enorgullezcan Enorgullezcan Todo México Todo México En toda la república Y en todo el país Así que bueno Nos despedimos Con DJ Bombas De Torreón Coahuila Aquí con otra entrevista Así que HB Pro Records Y Metropolis Siempre con las mejores entrevistas Bye Chau 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 Chau